Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Yo no sé qué te dijeron pero ahora yo lo ando buscando Cuando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huevito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que devora Yo compro mis cosas, tú no me controlas Estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los gases, tampoco comprando tu ropa Si es lo que estás buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco cuestionarte, pero sin saber de amor Si es lo que quieres es que esté encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no Tranquila mami que yo te aclaro A tu cosa que yo me lavo en mi carro Entonces no, la respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, y no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, y no, y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no, que no, que no